Mi celular, mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú, mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor, mi crema humectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo, 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 la única en mi vida, tuyo, 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 la razón de mis anhelos, tuyo, 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 el vaivén de mis tequilleros, tuyo, tuyo, todo es tuyo, nena, todo es tuyo, nena, mi vida, mi cielo, la que interpreta el fondo de mis sueños, mi casite, mi conuco, mis flores de primavera, y el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella, y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón, retozón, hace pum, kitipum, kitipum. Pum, kitipum, kitipum. Mis pinos del patio, mis cartas de amor, la quinta de Maler grabada en Japón, mi bandana, Levi's y mi toblerón, mis dos maraquitas pa' tocar son, oh, mi aceite del prado, mi agua perrién, y mi camomila pa' yo hacerme un té, mi almohada, mi sueño, mi despertador, mi fiesta y mi traje, todo lo que tengo es tuyo, 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 la única en mi vida, tuyo, 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 la razón de mis anhelos, tuyo, 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 todo y mal. Todo es tuyo, 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 mi vida, mi cielo, tuyo, el diccionario, el padre, tuyo, tuyo, mi corazón de bachata, el go de mi cafetera, Y el rinconcito de la noche todo es todo bella Y cada vez que yo te veo caminar mi corazón de tozón Hace pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum Mi fiesta y mi traje, todo lo que tengo es tuyo Tuyo, tuyo Tú la única en mi vida Tuyo, tuyo